Yo he venido de tierras lejanas Estamos en una de las plazas más bellas de nuestra ciudad Vengan a acompañarnos con nosotros Puede tomarse un café de lunes a viernes Sábado y domingo estamos hasta el gorro Es una fonda donde Roberto González, nuestro anfitrión Él está en el Conservatorio Gastronómico Nacional Sobre lo que es todas estas recetas que las abuelas y las tías y abuelas nos hacían Venga, acompáñenos, lo esperaremos con mucho gusto Échese unas tostadas de pata que saben a sexo No propias para mayores de este estado ¿Y por qué saben a sexo? Les pregunto a los meseros Pero son ricas Son ricas, es viagra masculino y femenino Es para los dos ¿Y la pata de quién es de puerco, de vaca? Es donde te dicen ese truco Ah bueno, ok Estamos con La Pavita en un segundo programa Acerca de la vida, obra y milagros de Marco Aurelio Carballo Un personaje que me gusta mucho presentar este programa Se lo voy a dar a mis alumnos, los universitarios Y que tenga también difusión dentro de mi querida Universidad Nacional Que estamos aquí cerca Porque estoy siempre yo en un lugar donde están las humanísticas de ingeniería Y ligado mucho a las escuelas de ingeniería Y esto a promoción nos interesa mucho Como el programa anterior voy a leer una parte de lo que me llamó la atención De lo que es Marco Aurelio Que para que vean la calidad de escritor que es Y este es un escrito que se lo dedica a su mamá Y sobre el papel que tienen los artistas en un país Y dice, terminando su alocución Dice Eso es todo, gracias Por eso el anterior También hoy vamos a poner una pausa musical de Paco Chanona Bueno, entonces Volvemos a una parte de Morir de Periodismo Una anécdota Él se va a Nicaragua a cubrir como corresponsal de guerra Los problemas que tenían antes de 78 La caída de Anastosio Somoza Se va con una fotógrafa Y finalmente está ya trabajando Y empieza En todas se ve que debe haber estado muy galán Porque también la fotógrafa empieza así como a echar ojitos Y resulta que ya ella era hija Finalmente el problema muy difícil Porque está concentrada la información de parte de los somocistas Del ejercito somocista Y tienen que irse a Costa Rica Y cuando finalmente ya se están desestresando Él está tomándose un café Y está viendo que en la alberca Ella nada muy bien Y decía, pues no está Digo, no está ¿Para qué? Y está Para allá y para acá Y él está esperando que termine Para echarse primero el highball Tiene una palabra muy latigazo No me acuerdo cómo le dicen Una cosa Al whisky le tiene una palabra especial Y no le dice highball Y de pronto Ella viene y le dice Esta vez vamos a poner Y empiezan a tomar Estuvieron mucho estrés Empiezan a tomar Y cuando están en plena efervescencia alcohólica Le dice ella a él ¿Qué es lo que piensas tú de los sandinistas? Y él dice, me voy a quedar con ellos Se acercan dos sandinistas Y dice, yo me voy a quedar con ustedes Yo no sé nada de guerrilla Pero sé de información Yo puedo estar con ustedes Y ella dice, yo también me voy Ahorita recordé por lo que también me decías Que algo así te pasó Y ella dice, yo también me quedo contigo Y entonces él le dice Espérame, estás Adelantándote Mañana a ver si me sostienes Y al día siguiente Ella toda así como Él también menciona mucho No es crudo que no sea humilde Ella llega y él le dice Mira, ella le comenta Mira, ¿ves esos dos tipos que están ahí? Sí Dice, pues nos han seguido todo el viaje A todos lados nos han seguido ¿Quiénes son? Me los puso mi papá No, pues ya no Mi papá era uno de los grandes ingenieros civiles de México Y dice, entonces Desde el principio Ellos tienen orden de que no me toca a nadie Y me han seguido todo el tiempo Así son de discretos Dice, él me manda todo el tiempo Un folleto para qué carro quiero Porque yo soy muy diferente a mis hermanos Y sin embargo estoy aquí contigo Y entonces él dice Cero el amor No vayan a pensar que es mi interés El humor que siempre está presente Sí, sí Pero sí, así era A mí también me mandó a mi casa Me llevó a mi coche Y ya vete a tu casa Y mañana me platicas Y sí No, no pasó nada Aunque luego en unas cosas Este Fantasea, pero Pero está muy bien elaborado Muy bien Porque nunca se cae la realidad Incluso Lo que tienen que saber Nuestros alumnos Nuestros universitarios La gente nueva Que le gusta poder Acceder a un tipo de libros así Es importantísimo Por ejemplo Que la gente se sorprende Como un neurocirujano O el ambiente De una sala de operaciones No es como las películas Así que todo el mundo está No, eso El que quiera El que haya tenido Alguna experiencia De salir de la Para estar al anestesiólogo Para echarle más Y escucha el relajo que traen Sí En una sala de operaciones Entonces Yo creo que una sociedad Es Y finalmente Eso nos darás tú la razón Por el tipo de personalidad Que estamos teniendo Una sociedad Es más limpia Es más abierta Cuando pudiéramos tener Cronistas De esa parte De la sociedad Yo pudiera decir Por ejemplo En el término De enseñanza Aprendizaje Todas las historias Turbias que hay Que no tienen por qué ser El gran catedrático Y la alumna guapa Que cruza la pierna Enfrente O en el caso Que cada quien Pudiera tener Ese tipo de crónicas Creo que sería muy saludable Para la vida de México Sería maravilloso Sería maravilloso Y sobre todo Para los estudiantes Para la gente joven Porque además Te voy a decir Eso lo hacía él conmigo Cuando yo leía un libro Me decía Apunta todas las palabras Que no entiendas Y después me explicaba Esto es esto Y esto es esto Le hacía una lista enorme Marco hablaba muy bien El español Poca gente hablaba bien español Marco hablaba perfectamente El español Y eso ayudaría mucho A la juventud A mí me encantaría Que estos libros Se fueran a la universidad Que se les diera más promoción A la gente que estudia periodismo Porque es Ya ahora escriben medio feo ¿No? ¿Te has dado cuenta? Sí Los reporteros y todos Dices Ay, ¿qué pasó? Entonces En la Carlos Septién En todas las universidades Donde hay ciencias Y técnicas del informe Información O no sé cómo se llama ahora Sí, la comunicación Que ahora que son Las carreras más saturadas Y da uno Le da uno Bueno, no puede ser Que unos talentos Así que sea Como Marco Aurelio Porque por ejemplo Él menciona La gente que son los curas Él menciona Esta de morir De periodismo Todo lo que tuvo El periódico Uno más uno Que fue el nacimiento Este crecimiento Y decadencia Sí Porque se nutran También de los periodistas Que venían del cuano sur De todas las dictaduras Y las persecuciones políticas Que tuvieran ellos Y él establecía Da unos juicios muy certeros Cuando dice Por ejemplo Bueno, los que han sido curas Ellos estudiaron griego y latín Y nos llevan bastante Para poder hablar bien El español Y en las juntas Que tenían de redacción Él siempre las concedía Y recuerda muy bien Todos los argumentos Que dice Bueno, si ya lo dijo Está bien Sí Pero sí Hablaba perfectamente español A mí me llamaba mucho la atención Y efectivamente A la hora de empezar En los libros Este Había palabras que no Que no sabía O verbos que no sabía yo Que se conjugaban así Y él los conjuga muy bien Y creo que sería Muy buena idea Que Que los adoptaran En la universidad Para Como una clase Como una materia No sé Me costó mucho trabajo A mí conseguir los libros Este de Morir en periodismo En la Gandhi Tenían varios Y el único Pero están No se pueden encontrar O sea, no Desgraciadamente No, y luego Hay Yo no sé qué hacen En las librerías En Samuels Y todo Hay unos que te los ponen adelante Y hay otros que los esconden ¿No te has fijado eso? Ah No sé por qué ¿Es mercadotecnia descuido? No, yo creo que Que es mercadotecnia No sé qué pasa Yo Me dedicaba a hacer eso Cuando veía A los de Marco Los agarraba Y los ponía adelante Pero Iba al otro día Y estaban atrás Y eso pasaba En la Gandhi En Samuels En este ¿Cómo se llama Otra que está en Coyoacán? El sótano El sótano ¿Por qué pasa eso? No sé No sé No sé si también Tengas que dar Un tipo de payola O algo Para que tus libros Estén adelante Para que se promuevan más Qué terrible Sería eso Lo que Sería en la música Que también en los libros Pase eso Fíjate Yo sí llegué a ver eso Yo ponía los de Marco Yo iba a verlos Y los veía atrás Y adelante Te ponen otros Entonces yo lo que hacía Es sacar el de Marco Echar los otros para atrás Y ponerlos de Marco Y ponerlos de Marco Adelante Pero no me explico Por qué Por qué pasaba Todas esas cosas No sé Y me da mucha Tristeza Y mucho coraje Que él sabía Que no Que no se vendían Sus libros En En Las librerías del fondo No hay nada Nada de él Y finalmente Encontré Muñequita de Barrio Y cuando fui a pagar Este Me cobraron 22 pesos Sí Y yo le dije Oiga Está bien O son dólares Lo que me está Comiendo Y dice No Es que está en la liquidación Y es el único Tenemos 10 ejemplares Y está en la liquidación Dice No puede ser O sea ¿Por qué? Algo está mal Algo está mal Y en ninguna En ningún fondo de cultura Existían ya los libros de él Que esto Que te diga El de Guijotes y Dulcinidad Lo compré yo Pero hace mucho tiempo En el fondo de cultura Porque le editó con oculta Y no lo tiene en el fondo Con oculta Siquiera Fíjate Algo pasa Algo no está bien Yo Muchas veces me preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué no se venden? Son buenos libros ¿Qué es lo que pasa? Entonces me dedicaba A ir a las librerías Y sí veía Que los ponían atrás Que no estaban adelante Y a veces les preguntas Uno de Marco Aurelio Carballo Van y buscan En su maquinita No está Y ya Y tú dices Bueno, tan rápido Se acabaron ¿Será? Eso es horrible Eso es horrible Y creo que Que era una frustración Para Marco Yo le dije Le dije Oye Marco He ido Y los libros están Este Hasta atrás Checa Y me dice ¿Cómo? ¿Cómo les digo? Es terrible Cuando uno Bueno, a mí que me gusta La música Que a ver si podemos Meter un poco El tema Siempre has sabido Lo de la payola Para que esté En el candelabro Sobre todo Esos grupitos Que se consumen La primera grabación La segunda La tercera Sí, sí, sí Canciones clínex Pero estos libros Son valiosísimos No porque sea Marco No porque Haya sido mi amigo Porque valen la pena Los libros Son libros excelentes Muy bien escritos Muy bien escritos Con un español Perfecto Usando El punto La coma Todo Bien Y los esconden No sé No me explico Por qué Queridos radioescuchos Vamos a atender Nuestra Pausa musical El pilón También va a ser De Paco Chanona Porque es el Hay otras canciones El cielo de Tapachula Yo las conocía Voy a tener que estar Revisando De lo que hacían Del soconusco Y vamos a escuchar Otra canción De Paco Chanona Te doy amor Y tú Y tú mi bien Que me das Te doy pasión Y tú Y tú mi bien Que me das Te doy calor Y tú Y tú mi bien Que me das Te doy un beso Y una rosa Te doy la gloria De una sonrisa Y algo más Te doy amor Y que me das Te doy un beso Y una caricia Te doy la historia De mis angustias Y algo más Te doy amor Y tú Que me das Te doy amor Y tú Y tú mi bien Que me das Te doy pasión Y tú Y tú Que me das Te doy calor Y tú Y tú mi bien Que me das Te doy un beso Y una rosa Te doy la gloria De una sonrisa Reiniciamos nuestra transmisión Queridos Radio Escuchas Estamos con la Pavita Platicando de una de las personas Que más Afortunadamente Por lo que me dedico Que más he podido admirar Les digo que Les recomiendo la lectura Me he dedicado A la Historia A la crónica A los reportajes Que él ha hecho Me falta La ficción Pero Entonces Pavita Para volver a situar A Marco Antonio A Marco Aurel Que Esto El Monir de Periodismo Me parece un libro Fundamental Porque habla De El trabajo Intestino De los que son Los periodistas Por ejemplo Describe Todo lo que está Alrededor del Uno Que se le llama Al Uno más Uno Todos los hoteles Todos los Donde había lugares Non santos Y donde estaban Los bares Donde los recibían A ellos A veces Los que llegaban Consumían y se salían Disque a hablar por teléfono Y lo dejaban Con la cuenta Bueno Es algo Para alguna gente Digamos Lo que diríamos Mocha Es espantoso Pero no Es que así Así son los seres humanos Son buenos y malos Al mismo tiempo A veces el periodista Que siempre dice Que la enfermedad profesional Del periodista La cirrosis Y cuando Todo el tiempo Que está tomando Sí, 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 sí Sí, todo el tiempo Sabes también Que era algo Que sí Que no se me vaya a ir Era un hombre Tan recto Tan De acuerdo De lo que Hablaba Y lo que hacía Lo acompañé yo A muchas comidas Éramos uña y mugre Andábamos para todos lados Sin ser Más que amigos Lo vi ¿Tú trabajando En el periodismo? No, 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 no Yo como amiga de Marco Nada más Ah, no trabajabas En la excepción No, no Ni en época Ni en el uno Ah, nomás se hablaban Y hay fiesta O alguna reunión No, no hay fiesta Vamos a comer Vamos a comer aquí Vamos a comer allá Lo acompañaba Con gobernadores Y te puedo decir Es algo que Que sí me gustaría decir Lo acompañé a comer Con tres gobernadores Uno de ellos En Estábamos comiendo Ya Los dos estaban Medios pasados De copas Y el gobernador Se quita un Rolex Precioso Una maravilla De reloj Y se lo regala Marco Y Marco Se lo regresa Y luego el otro Le vuelve a dar el reloj Y así estaba el reloj Yo veía pasar el reloj Y decía Bueno, si no lo quieren Yo me lo quedo Están jugando citrón Sí Pero quería que le hiciera un favor Y Marco no No aceptó nunca Fue De una sola pieza Intachable Y lo vi Con dos gobernadores más Lo mismo No con Rolex Pero sí con Con chequecito Cosas así Sí, como él era jefe de información Ellos sabían que no daban paso Sin huerache Era una gente que nunca se vendió Que vivió realmente De su sueldo Que era poco Pero se mantuvo Firme Y recto Es algo que yo Le admiré a Marco Toda la vida De veras Yo sé que Marco Nunca se dejó Este Nunca aceptó Ningún cochupo Nada Un chayo Nada, nada Nada Jamás Jamás También cuenta él El tiempo que estuvo En España Con su esposa La estrechez económica La que se ve Sí, sí, sí Sí, sí Sí Y sí tuvo oportunidades De recibir dinero Y mucho Y no lo hizo Eso Es algo que yo le admiro A Marco Muchísimo Porque lo vi Que no Teníamos una amiga En común Que era Es publicrelacionista Entonces nos invitaba A comer Y ella pagaba La cuenta Entonces Era tan lindo Tan exquisito Que decía siempre Si quería una copa más Decía ¿Puedo? Y entonces Ya nos decía Sí o no Pero no era una gente Abusiva O encajosa No, no, no Era De una sola pieza Era un hombre Íntegro En todos Aspectos Es Divino Marco Porque eso es finalmente Lo que necesita un país Gente como él Gente honesta Gente que no se venda Gente que no reciba Chayote Gente que sea De veras Íntegra Recta Que Que haga de su profesión Una profesión digna Que no se Porque es muy fácil Que te den El chayo Y todo eso Y que lo aceptes Él con dos hijos Y todo No tenía coche No me digas No Pati sí tenía coche Pero él no Entonces Y dices ¿Por qué? ¿O qué? A mí qué me costa Haberlo visto Que tres gobernadores Le ofrecieron Y que dijo No No Y no Y no Y nunca Lo aceptó Y así te puedo decir De otras personas Que íbamos a comer Y jamás aceptó nada Porque esas son las noticias Que finalmente Son importantes En un país No nada más Toda la gente Que no castiga Por corrupción O la impunidad Sino este tipo De personajes Que finalmente Pueden ser Que nuestra juventud O los que les gustas De los libros Le pasen Lo que a mí Te digo Yo nada más había conocido De Quijotes y Dulcineas Y no había tenido La oportunidad De entrar El calvario De poder Adquirir sus libros Que ahorita voy a ver Lo que tú Me trajiste Estos dos Que además Que se lee facilísimo El que escribe bien Se lee muy fácil Y cuando tengo La oportunidad De conocerlo Por supuesto Que entonces Ahora aprovechando La red Aprovechando Las mejores maneras Que tenemos ahora De ligar a la gente Que le gusta A nuestros estudiantes A nuestro pueblo Que les gusta leer Tenemos otra manera De entender a México Leyéndolo A él Claro Poesía ¿Alguna vez Él se quejaba O hizo poesía O se quejaba De no poder escribir poesía? Pues yo creo que no se le daba ¿No? Por ahí no Pero no decía él No, no, no Nunca lo había dicho Porque no menciona nunca nada No, 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 no Él era la narrativa Los cuentos Este Tenía mucha imaginación Y además los personajes Que se dan En las cantinas Era Y tiene personajes reales Y personajes Ficticios Y luego los Los mezclan Los mezclan Hay cosas que no Que no son Pero el personaje Pues sabes quién es Y luego dices ¿Será? ¿O no será? ¿O qué pasó? Si uno tiene que interpretar Ah caray Es que Si lo hizo No lo hizo ¿Qué pasó? Pero en la vida real Era un hombre recto Deberá ser Es Intechable No es exageración De veras Marco Era intechable En ese aspecto Nunca Nunca recibí un chayo Jamás Y sí tuvo la oportunidad De que se lo dieran Y no Y esa cosa tan delicada Que te digo que Que nos invitaban a comer Y él siempre decía ¿Puedo? Preguntaba primero Si se podía tomar Otra copa más Y ya le decían Sí O ya no ¿Qué oxígeno Para nuestra gente de hoy Poder platicar En este caso Tú por ejemplo De un personaje público Que tuvo su poder A base de su talento Y de su esfuerzo Y poder decir Que ponen la mano al fuego Por él Sí Sí Yo sí Sí lo vi hacer Te digo Yo vi rechazar ese Rolex Vi rechazar cheques Y sabía que los necesitaba Porque tenía dos hijos Y una esposa Que mantener Y yo decía Bueno Si están borrachos Ya que se quede con el reloj Ya que tanto está bailando el reloj De un lado para otro Y si no Bueno Se viene para acá Pero no Y ya estaba Bien pasado de copas Y ni así Aceptó el reloj Querido radioescuches Esta es la Semblanza De Una Mujer Que puede poner La mano al fuego Por alguien que conoció Que eso es Casi una bendición Ahora Con las terribles noticias Que tenemos De nuestro país Le recomiendo Que lean a Marco Aurelio Vamos a hacer lo posible Para algo Tiene que hacerse Para subir a la red Estos extraordinarios trabajos Que él hace Te agradecemos tu tiempo Pabita Solamente Nos resta Se lo recomiendo Próximamente haré otro programa Esta es la serie De los que veres De los libros Algo tenemos Que ver con los libros Pero una cosa Pabita Mencionábamos Antes de entrar A la entrevista Algo de la música Y te brillaron los ojos Muy especial ¿De dónde te viene Esa amplitud Para poder hablar De la música? Me fascina la música Toda la música ¿Y tu padre? Mi papá Yo soy hija De Pedro de Urdimalas El autor De Amorcito Corazón Algo teníamos que sacar El autor De qué, perdón Amorcito Corazón Entonces Les puedo decir Este programa Pabita Se es a base de series Estamos ahorita Con los Los que veres De los libros Y gracias Espero que nos puedas Dar otro programa Si quieres Me inquietan Por favor No hombre Para mí Por favor No, la agradecida soy yo Qué lindo que me tomes La siguiente serie Se llama Tiempo De Amorcito Corazón Ay, qué divino Muchas gracias Qué lindo Claro que sí Gracias Estimado Radio Escucha Nos escuchamos Y nos abrazamos Admitidamente En el siguiente programa Toda esta información Está subida En nuestra página Triple W Sonriete Punto MX Creo que ya Ligué A la pavita Para hacer un programa Ya escucharon De alguien Que se nos metió En el ADN A los mexicanos Y vamos a ver Todo el talento Que puede haber Atrás de esto Muchísimas gracias Pavita Gracias a ti Gracias a ti ¡Gracias!